Hola, buenas noches, mi nombre es Julieta Moreira y un saludo a todos nuestros amigos de Colombia. Hola amigos, soy Cinti y quiero mandar un saludo a todas las personas técnicas que nos entienden. Hola, soy Ale Veras y les doy un fuerte saludo a todos los que nos ven desde Estados Unidos. Hola, soy Jimena Cilézar y les mando un saludo a todos los que nos ven desde España. Hola, soy Jaira y quiero que un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen desde Chile. Hola, mi nombre es Alejandra Rivas y quiero quearle un saludo a todos nuestros hermanos de Centroamérica que nos suben. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!